Muy orgulloso, viendo que la familia está creciendo, en Daván ahora tiene muchos más deportistas y bueno, súper contento, no solo como ha dicho Enana a nivel económico, yo he tenido muchas lesiones en la rodilla, siempre han estado conmigo, me han apoyado en lo que me hiciese falta y bueno, me han ofrecido los servicios médicos y me han dado las garantías para poder llegar otra vez a otros juegos, que es lo más importante. Es un orgullo para mí, coger el testigo de Pablo Herrera y quiero un poco recalcar su carrera, a mí me gustaría ser como él, bueno, él consiguió una medalla en los primeros, a mí se me antoja un poco más difícil en estos primeros, pero bueno, estos van a ser sus cuartos y a mí me gustaría también tener una carrera como la que ha tenido él, cuatro Juegos Olímpicos, dice que está pensando en unos quintos, también me gustaría eso. Y bueno, para mí, como digo, es un orgullo y sobre todo dar las gracias al Villarreal por apoyar al deporte, los deportistas, cuando vamos a competir solo se nos ve como uno, pero detrás hay mucho, ¿no? Es un orgullo para mí ser nombrado entre estos atletas de aquí y de poder compartir la selección y también estar con el Players de Castellón, patrocinado por Villarreal. Yo desde pequeño yo quería ser olímpico, yo quería llegar a competir en un escenario olímpico, a representar mi país, a representar mi familia y mis amigos y todos los que me apoyaban. Y en cada ronda que voy a tener, no sé si tendré una o si tendré tres o si tendré seis, con animatorias, semifinales, finales, todo eso, ¿no? Eso no lo sé, pero lo que os puedo asegurar es que en cada ronda que haga le voy a dar lo máximo que tengo, lo máximo que tengo. Porque si me voy a casa lo que quiero saber es que lo he dado todo y que me voy sin poder dar nada más. Y eso es para vosotros, para mí personalmente y para mi familia. Es eso. Villarreal es un proyecto que está dedicado al fútbol, que piensa en fútbol, pero que parte de sus recursos, aproximadamente está sobre 800.000 euros de recursos anuales, se destinan a los diferentes equipos, como fútbol, playa, fútbol sala, atletismo, representado con el playas. Para mí, como presidente del Villarreal, es una gran satisfacción el poder ayudar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.